Un detective muy capaz, un joven con una misión Un muchacho muy audaz, de él se trata esta canción Nadie le podrá engañar, su ingenio no se puede dudar Este chico comprobará, el crimen nunca pagará En este mundo de sombra y de luz La verdad se logra ocultar, pero siempre suele llegar Alguien que no la deja de buscar En este mundo de sombra y de luz La verdad se logra ocultar, pero siempre suele llegar Alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar Alguien que no la deja de buscar